Desde temprano hemos tenido comunicación con las distintas instancias de seguridad municipales, estatales y federales con el fin de clarificar el hecho. El propósito de que hagamos esto de manera conjunta tiene que ver con un mensaje de unidad entre todas las instancias de gobierno, con el fin de dar la cara a la ciudadanía para que tengan la plena certeza de que estamos coordinados y de que en este esfuerzo conjunto la única prioridad es Puebla y las familias que habitan tanto en nuestra ciudad capital como en todo el Estado. Este tipo de hechos buscan dividir a la sociedad. Lo que algunos delincuentes buscan al realizar estos actos es fracturar la relación entre sociedad y sus instituciones. Por eso es muy importante cerrar filas, actuar en un solo bloque y que las poblanas y poblanos tengan claridad de que la autoridad que actúa está presente y hace frente de manera coordinada a este y a todos los hechos delictivos que se suscitan en la entidad, buscando no minimizar, sino darle la justa dimensión y por supuesto en correspondencia el actuar debido. Estos sucesos que buscan separar a la autoridad del pueblo son una reacción ante la contención frontal y decidida que hemos dado desde las instancias de seguridad presentes en nuestro Estado. No es momento de claudicar, por el contrario, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir previniendo, tenemos que seguir en comunicación con nuestras hijas e hijos, trabajando desde el seno familiar, evitando la propagación de la cultura de la violencia y apología de los delitos. Unidas y unidos, las buenas y los buenos somos más y esto tenemos que demostrarlo en momentos como hoy. Hago un llamado a la reflexión, es momento de estar unidos, es momento de hacer equipo con la gran familia poblana que somos. Cerrar paso a la delincuencia implica la acción de las fuerzas de seguridad, pero sobre todo implica la labor de concientización de todas y todos.